Los protagonistas del video de hoy serán unos mazapanes que son unos dulces mexicanos hechos de cacahuate, son muy ricos y hoy los vamos a utilizar para preparar una gelatina y quedó deliciosa, así que vamos a empezar de una vez con la preparación Y bueno amigos, pues lo primero que vamos a hacer es quitarles el empaque a los mazapanes ya que vienen envueltos de manera individual Yo le voy a poner 6 mazapanes a la gelatina, así que una vez que ya les quitamos el empaque a todos, lo reservamos Ahora aquí tengo una taza de agua que está a temperatura ambiente, aquí voy a poner a hidratar 4 sobres de grenetina, cada uno es de 7 gramos Así que en total vamos a utilizar 28 gramos, los vamos a ir agregando al agua de uno por uno Y listo, ya que agregamos toda la grenetina vamos a revolver un poquito con un tenedor para que toda la grenetina se humedezca y después la vamos a dejar reposar para que se hidrate por 10 minutos, así que la vamos a poner por un ladito En este molde es donde voy a preparar mi gelatina, su capacidad es de 3 litros Ahora lo voy a engrasar con un poquito de aceite en aerosol, pero puedes usar el aceite que tengas en tu cocina y después con una servilleta de papel vamos a quitar el exceso Esto nos va a ayudar a que la gelatina se desmolde muy bien y no se quede pegada al molde Y bueno, pues una vez que la grenetina ya esté hidratada, como puedes ver aquí se pone durita Ahora la vamos a derretir, lo puedes hacer a baño maría o en un horno en microondas Yo lo hice en el horno en intervalos de 20 segundos hasta que quedó completamente líquida y sin grumos Como ahorita todavía está caliente la vamos a dejar que se vaya templando, así que la vamos a dejar por un ladito Y mientras vamos a agregar el resto de los ingredientes al vaso de nuestra licuadora Voy a agregar una taza de leche, es leche entera También voy a agregar una lata de media crema de 225 mililitros Una lata de leche evaporada de 339 mililitros Para endulzar la gelatina voy a agregarle leche condensada, la cantidad es al gusto Solamente ten en cuenta que los mazapanes son dulces, así que si le pones toda la lata de la leche condensada Te va a quedar muy dulce Yo creo que con la mitad de la lata quedaría muy bien También le vamos a agregar un chorrito o una cucharadita de vainilla Y por último agregaremos los mazapanes Y listo, ya que pusimos todos los ingredientes en el vaso de la licuadora Ahora los vamos a llevar a licuar solamente por unos segundos Esto es para que los mazapanes se integren bien a los demás ingredientes Ya que a veces traen unos pedacitos más grandes de cacahuate De esta manera nos quedará todo bien molido Y ya por último le vamos a agregar la grenetina Lo vamos a hacer mientras la licuadora sigue prendida Solamente le vamos a quitar la tapadera al vaso Y con mucho cuidado se la vamos a agregar poco a poco Y vamos a licuar solamente por unos 10 segundos más Y listo, pues esta preparación ya está lista Así que rápidamente la vamos a agregar al molde Donde vamos a preparar nuestra gelatina Que ya tenemos engrasado Mi molde es de silicón Y por eso le puse un plato en la parte de abajo Para así poderlo mover más fácil Porque ahora nos lo vamos a llevar al refrigerador Por unas 4 horas Hasta que la gelatina cuaje por completo Si quieres también la puedes dejar en refrigeración por toda la noche Y bueno amigos, pues mi gelatina ya está lista Ya está bien firme Yo la tuve en el refrigerador por 5 horas Así que ya estoy lista para desmoldarla Pero primero hay que despegarla muy bien de toda la orilla del molde Y ya que despegamos muy bien la gelatina Ahora sí la desmoldamos Y miren nada más Que bonita ha quedado esta gelatina de mazapán Ya nada más yo le voy a quitar un poquito Ese bordecito que le quedó en la parte de abajo Y eso fue por la figura de mi molde Como no se llenó hasta arriba Quedó como ese bordecito en la gelatina Que yo se lo voy a quitar para que se vea más parejita Y ahora sí puedes decorarla o disfrutarla así solita Yo nada más le puse un poquito más de mazapán desmoronado en la parte de arriba Y ahora sí estamos listos para probar esta delicia Si a ti te gustan mucho los mazapanes Esta gelatina te va a encantar Porque tiene un sabor muy rico Queda cremosita Y al probarla se sienten esos grumitos del mazapán Que se deshacen en tu boca La verdad es que es una gelatina muy rica Así que espero que pronto se animen a prepararla Estoy segura que les va a encantar